¡Mónica Montaniel nos acompaña hoy para enseñarnos sus secretos para Instagram! ¡Con gracia! ¡Con gracia! ¡Con gracia! ¡La gracia de la estrada! ¡Gracias está aquí! ¿Cómo estás? ¡Ay, feliz! ¡Feliz siempre de verlas y estar aquí! Y sobre todo de las personas que podemos ayudar en esta sección. Vamos con clase porque cuando tenemos a Monique nosotros decimos vamos a aprender. Cuéntanos, ¿qué hay que hacer para poder encontrar un Instagram fortalecido? Básicamente hoy la clasecita muy especial que les traigo es una actualización nueva que ustedes pueden encontrar en el panel de profesionales de Instagram. Y son las recomendaciones que está haciendo Instagram directamente de qué es lo que las personas deben hacer para triunfar en Reels. ¿Sabes? Hay muchos gurús, muchos expertos que te dicen, hace esto, otros dicen que videos largos, que videos cortos, que cuánto debo publicar. Bueno, pues Instagram lanzó de manera oficial a través de Instagram de su canal diciendo esto es lo que es relevante. Dejen de hablar de mí, yo les voy a contar un poco. Más o menos, qué es lo que para él es importante o cómo hace para que un video se haga viral. Entonces empecemos a desarrollar punto por punto que me parece súper interesante. El primero dice al valer los primeros tres segundos. La retención, lo que siempre hemos hablado, cómo captan la atención los primeros segundos cuando arranca un video. Así que es súper importante utilizar todo lo que se le conoce como los hooks, que son ganchos visuales. Es decir, un texto, cómo inicio un video, cómo impacto para captar la atención. La gente normalmente desliza, pero si hay algo que le llame la atención y hay un truquito ahí muy especial. Entre más natural sea la acción, yo qué sé, te tomen poniéndote el labial, cepillándote los dientes, haciéndote una trenza. O sea, eso llama la atención, que no se note tan preparado, pero que sí capte la atención. Pero igual es preparado. La atención visual, casi no lo digo. La atención visual, o sea, hacer algo que capte la atención. Que a propósito que estabas mencionando lo de un montón de gurús, yo he visto un montón de gente dando ideas de hooks. Como estos 30 hooks se pueden servir para empezar tus videos. ¿Cómo arrancarlos? Y es importante saber porque la gente piensa que los hooks son solamente el título que yo le pongo al video. No, lo puedes arrancar de manera visual, porque hay videos que uno no les pone nada y uno dice, ¿y esta cosa por qué se hizo viral? Es normal que uno diga, el video que le pareció más tonto, más básico, fue el que más viral se hizo. Fue porque tuvo ese ingrediente y llamó la atención. Por ejemplo, yo qué sé, un video con un globo y estallándolo, que así arranque. O por ejemplo, dejando regar un vaso de agua. La gente, eso le llama la atención porque no es habitual, no es normal. Luego, por ejemplo, a controlar el tiempo. ¿Cuánto es lo que debe durar un reel? Y acá lo dice Instagram directamente, de 30 a 60 segundos. Ay, yo estoy todo mal, porque yo estoy entre más cortico mejor. Yo también. No, no, pero, o sea, de hecho está haciendo eso, o sea, está haciendo alusión a que no te vayas a hacer los de 90. Que los hagas cortito. Y sin duda alguna, el efecto bucle, que es que se repita, sí funciona. Hacer videos cortitos funciona mucho más que el arco. Lo que pasa es que hay veces unos con 30 segundos son un montón de información y son como... Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, 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 para más consejos. André, yo ya vea, si te lo estamos haciendo todo bien, choquela, choquela. A ver, tenemos por aquí. Usar hashtag relevantes. Yo pensé que eso se había desaparecido para siempre. Esto está como en el in-between. Yo por hoy digo que los hashtag no funcionan. No. Lo que pasa es que los hashtags eran para geolocalizar el contenido. Entonces, si tú pones muchos hashtags, el algoritmo se confunde, porque es como, ¿de qué es tu cuenta? ¿Es de amor? ¿Es de citas? ¿Es de cremas? ¿Es de qué? Entonces, en vez de ubicarlo, lo confundimos. Pero él dice acá, si vas a usar, usa uno o dos y muy precisos. Pero hay una opción que apenas que te interrumpa en Reels, cuando uno lo va a subir, es ponerle unos temas. Yo prefiero usar eso, son más concretos y más precisos. Luego, usar autosentendencia. Él sigue diciendo que si usas audosentendencia, vas a poder lograr. Estoy levantando la mano. Usar audosentendencia, así el video tenga voz. O sea, si tú estás hablando frente a la cámara, lo ideal es poner un audio que es entendencia y bajarle el volumen. Sí, sí. Siempre usar audiosentendencia. Es lo relevante. No significa que si no le pongo audiosentendencia, no se va a hacer viral. No, pero los audios ayudan. Y mantener buena resolución en los videos. Mira que esto lo menciona mucho. Es muy enfático en Instagram, que a diferencia de TikTok, donde tú subes cualquier video, oja, es que en TikTok es rarísimo. Si lo subes hasta con la peor resolución, le va súper bien. En cambio, en Instagram no. Instagram es más piqui con eso. Quiere que sea limpio, que tengas buena iluminación, que sea bonito. Y ojo que no tienes que ir a comprar una super cámara para hacerlo. Es la iluminación. Es la luz. Tener muy buena luz. Y la cámara limpia, por favor, limpien la cámara antes de grabar. Sí, siempre hay que limpiarla, siempre se ensucia. Responder comentarios durante los primeros siete días. O sea, esto lo está diciendo puntualmente en Instagram. Que si alguien te comentó, tienes siete días máximo para responderlo. ¿Para qué? Para que él te siga premiando, mostrándoselo a más personas. Compartir contenido en todas partes. Miren que esto antes no lo promocionaba Instagram. Eso te iba a decir. Es decir, que él quiere que lo pongas en todas tus redes sociales, en Facebook, en Whatsapp, en Pinterest, donde quieras. No te puedo creer. Y antes era el contrario. Antes era haz contenido para cada una de las plataformas. No solo para aquí. Ahora te está diciendo comparte. Comparte el contenido. Vámonos con las siguientes actualizaciones y tomen nota de todo esto para que ustedes revisen y hagan un análisis para sus cuentas. A mí me encanta porque a mí me da una pereza hacer tantos contenidos que este para Facebook. Mi única red social es Instagram. Mi única red social activa. Es que lo tengo, pero es que no he podido. TikTok. Lo cerré porque me dio pereza. YouTube Shorts. ¿Qué es eso? YouTube Shorts. Por ejemplo, aquí dice que evitar este error, que es muy común en muchas personas, compartir contenidos con marca de agua. ¿Qué es la marca de agua? El logo, ya sea de CapCut o de TikTok o de otras plataformas, la marquita de agua, no. No le gusta. Ahí sí póngame bien. Ahí sí póngame bien. El engagement bait, que son los reels que no tienen interacciones auténticas. Acá vamos a tocar un tema un poquito delicado y es que Instagram viene muy fuerte con el tema del plagio del contenido. Es decir, él va a dar de baja a muchas cuentas que lo que hacen es que toman videos y lo suben en sus cuentas. Ay, yo a veces, pero los de humor, esos no. Ahí va el tema, ahí va el tema. Hay una pequeña línea. Mientras tú tomes el video y lo edites, digamos. ¿Convertirse en original? Ya es propio. Ajá. Es como pasa con el diseño, con las imágenes, con la música. Por eso es que lo están poniendo el video y la otra persona adelante a veces hablando o tratar de hacer eso. Pero entonces eso le quita a veces que es el compartir, que es una herramienta muy importante, que cojan tu reel o tu información. Como el remix. Y la compartan. Es diferente. Si lo comparten, él sabe que fue un contenido compartido. Es que Instagram se está dando cuenta que la gente descarga tu mismo video y lo sube igual en otra cuenta y se hacen virales. Entonces va a estar controlando muchísimo el tema de la autenticidad. Eso me parece perfecto. Eso, atribuirte contenidos que no te pertenecen. Así que en eso tienen que estar. Sí siente, porque hay una cosa que sí está pasando actualmente en Instagram. ¿No han sentido el alcance un poquito más bajito? Sí, mucho. Un poquito, mucho. Y sí es una realidad. Sí es una realidad. Yo pensé que era yo, porque la verdad que como estuve enferma, dejé de publicar una semana, volví a publicar y yo decía, pero ya la gente no lo ve tanto. O sea, sí es una realidad. Así que tranquilos. Si a ustedes también les ha pasado, si sienten que el alcance, que me refiero a que ya no los están viendo tantas veces como antes, que las vistas bajaron, tranquilos, es normal. Es normal. Le está pasando a todo el mundo. Y cuando hablan de las normas de Instagram y de no infringirlas, ¿cuáles son las que uno infringe? Generalmente podría ser utilizar contenido obsceno, palabras, cosas que nosotros sabemos. Y de hecho, ¿y cómo revisar en Instagram si tu cuenta está siendo amonestada, pues, por algo de decirlo? Sí, en la configuración. En la configuración tienes si has cometido, digamos, que alguna falla en esto. Y nos vamos con las últimas recomendaciones. Estas son súper importantes para tenerlas. Entonces, convierte la creación de Reels en parte de tu rutina. O sea, siguen Reels y Reels todos los días. Constancia, constancia. Nada que hacer. O sea, no puedo contra otra estrategia que no sea publicar todos los días. No, si yo ya estoy lista para la idea. Todos los días. Todos los días. ¿Cómo hace uno, por Dios, para sacar tanta creatividad y tanta... Sí, sí. Tanta creatividad para todos los días estar publicando algo diferente. ¿Sabes qué es lo más viral? No es a lo que más le trabajas. Sí, total. O sea, y pasa, es a la que te le dedicaste, le hiciste imagen, texto y te matas haciéndolo y uno va a mirar y uno dice, ¡ay! Total. ¿En serio? En cambio, monta una pendejada. Y eso, ¡tala! Se viralizó. Por eso es que los videos más sencillos, más orgánicos, cosas como tomando el café, haciendo cualquier actividad rutinaria. Yo siempre digo, es mejor hecho que perfecto. Sube lo que sea. Pero sube. Pero sube. Ajá. Y luego tenemos por aquí, concéntrate en interacción. Sin duda alguna, recuerden, para mí las cuatro más importantes. Que te guarden, que compartan. Que comenten y que leen. No, que te sigan. Que te sigan. A mí los likes, esos vienen por añadidura. Y como le digo a la gente que me siga, no con el tradicional, sígueme para más tips. O sígueme si quieres ver más. Dame razones. Yo prefiero decirle a la gente, visita mi perfil. Ah, bueno. Viste, es que está pasando mucho que hay una visibilidad muy grande en otros países. Ay, sí. O sea, que ya... Yo, por ejemplo, el segundo país que más me ve es México. ¿Súper? El tuyo es el primero. El tuyo es el primero México. ¡Órale, monita! ¡Órale! Y ahí, muéstrate lo más a fin posible. Eso es, que las personas se sientan identificadas contigo. No hay mejor contenido que conecte con las personas cuando las personas dicen, ese es mi caso. Esa soy yo. Esa soy yo. Ahí me siento identificada. Ahí es donde entran todos los story time. Los míos más virales son eso. 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 ¿No les ha pasado en las historias? Entonces, uno dice, hombre, subí esto y lo otro y no funcionó, pero subí algo mío, un chisme personal, algo malo que me pasó. Eso sí les gusta. Eso sí les gusta. Eso sí les gusta. Les encanta el chisme, pero no loco. ¿Usted se acuerda que una vez vino un endocrino y que él nos dijo fuera de cámara que el chisme liberaba endocrinas? Sí, sí. Yo creo que sí. Entonces, no es que seamos chismosos, es que nos gusta. Informativa. Yo soy chismosa, soy informativa. Es dopamina. Moni, para cursos, para poder aprender más de Instagram, ¿cómo te sigo? ¿Cómo puedo seguir pendiente de tu contenido? Estoy en todas mis redes sociales como arroba monique con K, montañés, en Instagram, en TikTok, en YouTube y hay un montón de contenido gratuito para que ustedes puedan mejorar el alcance y vendan más en Instagram. Es la mejor. Mientras, mientras nos lo permita, gracias, por acá estarás. Por acá estarás. Y los viajes. No, ya no más viajes, ya no más viajes. Mientras nos lo permita, gracias, por acá estará Monique con nosotros. Gracias, de verdad. Ya volvemos. Ya volvemos. No, ya no más viajes.